¿Qué ha pasado con la sierva Wendy? Ella estaba con los rabacuco, se fue y ahora está en otra iglesia que me reservo el nombre por cuidado porque le tengo mucho aprecio al pastor y a la pastora pero hemos visto unos cambios como muy rulay en la misma dicen muchos que ella se ha desacatado la sierva Wendy necesitaba salirse de los rabacuco pero ella ha tomado, digo yo, no sé qué usted opina una forma como de libertinaje en muchos bailes, muchas cosas como un poquito fuera de control yo sé que la iglesia donde ella está asistiendo ahora mismo son personas de bien y que independientemente que no sean igual que otras iglesias ellos mantienen una línea de respeto y siento que la sierva Wendy se ha salido un poco de control la vimos en una fiesta que ella estaba actualmente y muchos pensaban que era cuando ella no era cristiana y ella dijo en un comentario si soy yo, esa fiesta es actual estará Wendy en la iglesia o no esa forma tan pícara, caliente que ella expresa últimamente qué le está pasando a la sierva Wendy usted la conoce como ella hace sus videos públicos por eso le estamos haciendo público también nuestro comentario déjame tu parecer esto ha sido Kendall Presenter suscríbete, dale like y comparte gracias por ver el video